a conversar en vivo con el congresista Manuel García. ¿Cómo está, congresista García? Bienvenido a la multiprataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada, desde Lima. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado Joel? Bueno, acá bastante preocupado en nuestra región por todos los acontecimientos, principalmente en la salud pública de nuestra población. Ya usted bien lo ha dicho, ¿No? Son treinta y cuatro mil treinta y ocho casos que se han presentado, de los cuales tenemos veintiún mil ciento treinta y tres probables, y doce mil novecientos cinco eh confirmados. A la fecha también tenemos este que son un total de cuarenta fallecidos eh confirmados por la direza y quince probables por dengue y veinticinco confirmados eh quince probables por dengue y confirmados veinticinco. Entonces tenemos ya un total de cuarenta fallecidos, ¿No? Entonces es preocupante donde hacemos el llamada a todas las autoridades del sector salud para que de una vez se ponga, se pueda articular un trabajo en conjunto y podamos este salir de esta situación que tanto está afectando a a la población en nuestra región piura, ¿No? En efecto, en efecto, los casos continúan en aumento, ¿Por qué los casos congresista Manuel García están en aumento si es que la ministra de salud nosotros, bueno, yo mismo he conversado en vivo con la ministra, ella prometía que en quince días, ¿No? El tema del dengue se iba a solucionar, que el gobierno estaba trabajando precisamente para mitigar esta emergencia sanitaria. ¿Qué está pasando en su región? ¿Usted está en esta semana de representación allá? Queremos saber precisamente qué qué datos, ¿No? ¿Qué información tiene o qué nos viene recogiendo desde Piura? Mire, acá el problema es eh como últimamente se habían registrado lluvias acá en nuestra región norte, entonces, el problema es que aquí tiene que ser un conjunto de de actividades, tanto la municipalidad, el gobierno regional y el ministerio de salud. En realidad, eh, si queremos frenar esta esta epidemia del dengue, ¿No? La situación es de que primero tenemos que ver esos charcos de agua que han quedado por efectos de la lluvia, eh, evacuarnos de una manera integral, ahí aquí se necesita ya la participación de todas las autoridades, además, tener una campaña drástica en lo que es la este la mitigación de de los probables focos de contaminación de de estas aguas servidas donde se prolifera el criadero de sacudos. Entonces, si realmente nosotros no no atacamos a a este vector, entonces los casos se van a seguir disparando. Además de ello, que tenemos que también eh la atención ahorita a los pacientes que están hospitalizados tiene que brindárseles el tratamiento, ya que también hemos podido constatar de que hay este algunas medicinas que están haciendo escatas en nuestra región, por lo tanto, hacemos un llamado que se hagan a compras corporativas o compras de emergencia para que se pueda salvaguardar la salud integral de toda nuestra población. Efectivamente, pero ¿Cómo evalúa usted precisamente la acción del Ministerio de Salud en la cartera? Bueno, la responsable eh la ministra Rosa Gutiérrez, ¿No? Eh ¿Cómo evalúa sus políticas? Ha enviado un comisionado eh precisamente a su región y a otras regiones como Lambayeque, como la libertad para supervisar. Le adelanto algo, Rosa Gutiérrez dice que eh ella le ha dado presupuesto ya a los gobiernos regionales y son ya está en la cancha, la pelota son del del gobernador regional, del director regional de salud de Piura y y del alcalde. Es así, ¿Cómo evalúa la gestión de la ministra? Mire, aquí tiene que hacerse un trabajo en conjunto. Si bien es cierto, la ministra ha dicho de que se le ha transferido ya los fondos al gobierno regional, pero no hay que reducir a la a la a la función misma de que como ente rector también tiene que articularse entre los diferentes gobiernos locales y el gobierno regional y así mismo la dirección. Entonces, en ese sentido, hay que articular el trabajo para que este trabajo sea conjunto y pueda ser efectiva la acción que se realice. Si no, no queda de otra. Tenemos que aquí articular todos. Entonces, el llamado es para toda la población y nuestras autoridades sanitarias también. Eh eh que se mejoren las las estrategias sanitarias para poder enfrentar este flagelo que tanto daño nos está ocasionando en nuestra región. Pero digamos eh eh del uno al diez, ¿Cuánto eh va de la gestión? Usted creo, ¿Cómo calificaría la gestión de la ministra de salud? Algunos parlamentarios de su región, ¿No? Eh ya hemos escuchado aquí en Sol TV, señalan que eh bueno eh eh el gobierno habría abandonado a a la región eh Piura, ¿No? En la visita que ha estado la ministra ya en Piura, hemos visto altercados con la prensa, abandonando una conferencia de prensa, eh algunos gremios están eh estoy leyendo acá, ¿No? Eh pidiendo, bueno, o manifestándose que harían un paro, unos paros por la crisis del dengue. Eh ¿Cómo evalúo la 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 le vuelvo a reiterar porque me gustaría saber su su opinión sobre la gestión de la ministra de salud. Bueno, yo creo que no es más que evaluación esto, ¿No? Este yo pienso que tenemos que entrar a trabajar con riguridad para poder este eh hacer como digo aquí lo que falta es articular todos los sectores para que de una y otra forma nos pongamos de acuerdo y poder sacar adelante esta esta crisis sanitaria que tanto afecta a tanto afecta a la población de Piura. Entonces hemos visto que la ministra ha llegado con equipo de salud, pero más allá lo que se necesitan son acciones. Yo eh le proponía la vez pasada que se puede hacer un trabajo integral también con las fuerzas armadas, ¿No? Donde el ejército pueda también apoyar porque ellos tienen este personal ahí que muy bien pueden ayudarnos a paliar esta triste realidad en nuestra región. Entonces, yo creo que todos los sectores tienen que articularse con una mejor estrategia para poder determinar dónde están los pocos infecciosos, dónde está la propagación de del de Sancudu para poder atacar. Si no atacamos al vector estaríamos haciendo esfuerzos en vano, ¿No? Congresista y cómo perdón, perdón, congresista García, ¿Y cómo están los hospitales? Por ejemplo, teníamos reportes del colapso, ¿No? Inoperancia de algunos hospitales como la Vienita. En Piura. Sí, aquí el problema últimamente que se ha que se ha arraigado es de que, por ejemplo, ha habido personal contratado la cual ha estado sufriendo su su actividad y se les ha despedido a más de trescientos trabajadores. Entonces, donde no se han cubierto esas plazas, ese es el grave problema ahorita también sanitario que que afronta nuestra región, ¿No? Entonces, si ese personal ya sabía del manejo de de las diversas enfermedades, entonces, no es posible que a estas alturas se haya despedido a más de trescientas personas que han estado haciendo su labor y ahorita por eso es que hay esa desproporcionalidad de la poder de poder atender a nuestros este ciudadanos. Entonces, vemos que el hospital Santa Rosa ha colapsado, el Cayetano ha colapsado, el río que ha colapsado, entonces realmente lo que necesitamos es la una atención con camas de emergencia, ¿No? Entonces, en ese sentido, hacemos el llamado para que si ya han venido los recursos, que se contrate a personal y se puedan implementar algunas algunas camas que tanto necesita la población. Es preocupante que los piranos estén ahí con estos problemas reiterativos. Una última pregunta, estimado congresista Manuel García, ¿Estuvo preparada su región precisamente para el dengue? ¿Qué falló? Bueno, el dengue se da todos los años, ¿No? En el país y en su región. ¿Qué qué qué fue lo que falló según su criterio, congresista García? Lo lo que lo que está fallando es que se ha despedido a profesionales, a a personal profesional y técnico, y justo cuando se ha despedido es donde se ha se ha podido implementar los casos de dengue, ¿No? Entonces, el problema es que se ha despedido, pero no se ha repuesto a personal para que cubran esos espacios, o hay personal nuevo que de repente no está entrenado todavía para afrontar esta esta pandemia. Desde ahí ha empezado a desbordarse el dengue acá en nuestra región. Hacemos un llamado para que se vuelva a contratar al personal y pueda alguna vez este ponersele freno al al dengue, ¿No? Entonces, ese es un problema latente que está acá, ¿No? Sí, así es, efectivamente. Preocupante la situación del dengue en Piura, y bueno, para terminar, congresista, el día de ayer escuchamos a la a la ministra de vivienda, Ania Pérez de Cuellar, señalando de que han paralizado una obra de saneamiento importante en la región Piura, ¿No? Por indicios de corrupción, y está denunciando, ¿No? A la gestión anterior, en fin, ¿Tiene usted conocimiento de esta situación de esta obra en Piura paralizada por el ministerio de vivienda, y que tiene que ver con el ex ministro de vivienda también, General Alvarado? Sí, mire, es preocupante, ¿No? Porque esto ya supuestamente había que ir una empresa ganadora de las cuales de la población de Piura estaba muy contenta, son 98 asentamientos humanos, la que beneficiaría este este proyecto tan importante para nuestra región, y es lamentable de que bueno, se haya tenido que rescindir el contrato, y esperemos, pues, que que si ha habido corrupción, se castigue con todo el rigor de la ley, y se nueve, y se vuelva a convocar para que la población de Piura tenga asegurada este este líquido elemento que es de vital importancia para nuestra sociedad, ¿No? Muchísimas gracias, congresista Manuel García Correa, estuvo con nosotros desde la región Piura, dándonos precisamente un balance. Muy buenas tardes, congresista. Muy buenas tardes. Estuvo con nosotros el congresista de la República, Manuel García Correa, ¿No? Él es representante de la región Piura, y bueno, ha dado detalles, luces, de la emergencia, hay que decirlo ya, emergencia sanitaria, en eh, por ley, lamentablemente, más de cuarenta fallecidos en esta región, y la situación tiene, eh, eh, tiene ya una situación preocupante, ¿Ah? Más contagiados, y la ministra prometió que en quince días estaría controlado del dengue, la cosa es que la situación continúa así como la estamos describiendo.